pero lo has hecho el día de hoy y te bendecimos Señor por esto porque tú has sido muy cordioso con nosotros gracias Padre, gracias, gracias y Señor acepta las pocas alabanzas y las pobres danzas que podemos poner delante de ti acepta los Jesús y extiéndalos hacia tu Padre porque tenemos gratitud por la salvación, por la libertad y por el mensaje que tú has puesto en nuestras manos, gracias Cristo y ahora te damos gracias por la palabra que también tenemos en nuestras manos, una libertad Padre que todavía tenemos ayúdanos a entender tu palabra a entender lo que hay por delante y ayúdanos a poner los principios por obra para poder caminar y estar listos para tu venida Jesús danos prisa Señor porque lo pedimos en tu santo y bendito nombre Amén bueno vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13 creo que es donde estábamos la vez pasada estamos yendo por orden en un sentido pero como topamos con el primer caballo y el primer caballo es el anticristo hemos estado estudiando el anticristo y como va a ser la tribulación y tan pronto que empecemos a tener talento otra vez hay varias películas que quiero que vean sobre lo que va a ser la tribulación nada más que no va a ser nada en esas películas en esos videos sobre lo que realmente va a ser pero da una idea pequeña de lo que hay y más nos vale prepararnos para salir y no para quedarnos para estar fuera de aquí cuando sucede eso y creo que les dije que se me olvidó otra vez esas notas que yo estaba leyendo el otro día y la hermana Hicks dijo que después de este presidente no va a haber otro y dijo y el siguiente que viene al escenario es el anticristo así dijo ella en esas notas así estamos cerca del final y les dije en la escuela dominical que vi un letrero si quieren salir para tomar el 210 y después el 605 vayan por acá por Irwindel y cerca del 210 hay un de esos letreros grandotes y dice la espada del señor viene pronto en letras grandes rojas en un fondo blanco ahí y para que todos los que pasen por allá van a tener aviso de que buscan al señor muchos se van a burlar muchos se van a enojar pero de todas maneras la palabra va a entrar en ellos bendito su nombre que el señor bendiga aquel que puso ese letrero avisando y la espada del señor realmente es la segunda venida realmente es la espada de juicio pero antes de esa segunda venida viene el rapto y es donde nosotros debemos salir no quedarnos como en algunas de esas películas cristianas que no alcanzaron el rapto y se quedaron ya para la tribulación sino que nos vayamos que nos salgamos en ese tiempo amén amén cuantos quieren salir cuantos quieren estar listos yo también yo no quiero quedarme y estábamos viendo aquí en el capítulo 13 y en primera de tesalones y otros lugares acerca de este hombre quien va a reinar y este hombre va a ser un hombre bien malvado un hombre que va a permitir mucha maldad un hombre que va a ir en contra de todo lo que se llama Dios él se va a sentar en el templo allá en Jerusalén como Dios los judíos lo van a aceptar como el Mesías los cristianos lo van a aceptar como Jesús en su segunda venida los budistas y otros van a aceptarlo como sus dirigentes que ellos también aparentemente están esperando los New Agers lo van a recibir como su director pero ellos están pidiendo que Lucifer venga entonces él va a ser el todo para todos él va a llenar ese lugar y como va a ser sobrenatural porque va a ser quien el anticristo pero quien quien es el anticristo Judas como él va a ser un ser resucitado entonces él va a poder hacer muchos 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 milagros y cosas que la gente va a quedar bien extrañada y van a decir ciertamente este es Dios mira lo que él puede hacer ningún hombre podría hacer eso y dice aquí que las multitudes en el versículo 3 en el 13 3 dice se maravilló toda la tierra en pos de la bestia como que dicen ay que maravilla ay que hombre tan inteligente ay que hombre tan poderoso y se van a maravillar y no solamente eso sino que lo van a adorar en el versículo 4 dice y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien es semejante a la bestia y quien podrá lidiar con ella entonces él va a venir con mucha personalidad con mucho poder con mucha mucho magnetismo con inteligencia con sabiduría para arreglar los asuntos del mundo de la sociedad internacionales y todas las personas van a decir ciertamente no hay nadie quien se puede comparar y van a empezar a adorar y lo que nos lo mencionamos la vez pasada es que dice aquí que adoraron al dragón que le dio potestad entonces el mundo entero va a saber que hay un poder detrás de él que hay alguien detrás de él y si ahorita el satanismo y los que adoran a Lucifer y los brujos y brujas y todo eso está aumentando va a ser con rienda suelta durante la tribulación y el dragón va a estar absorbiendo toda esa alabanza que él quiso desde el principio porque él quería ser Dios desde el mero principio vimos eso hemos visto eso que en Isaías dice yo subiré yo yo llevaré mi trono yo iré al norte yo seré semejante al altísimo desde entonces él ha querido la adoración y las alabanzas y que toda la creación esté sujeto a él entonces no toda la creación pero este este planeta si va a estar en sujeción porque dice que todos y en el versículo 7 dice le fue dado a hacer guerra contra los santos y los santos son los salvos y vencerlos entonces hemos mencionado de que no pensemos y la hermana Hicks lo menciona también otra vez en estas notas no pensemos que vamos a vencer en la tribulación si no podemos vencer ahorita ciertamente algunos si se van a se van a recapacitar se van a arrepentir de su flojera de su apatía de su indiferencia en estos días y si se van a hincar y van a decir Señor perdóname pero van a perder sus vidas ya en la tribulación porque Él no va a tolerar que ninguno ninguno algunos se escapan a los montes algunos se van a los desiertos y podrán estar por allá pero yo vi en el periódico hace unas semanas acerca de las nuevas armas que tiene el ejército y son armas es un rifle que tiene computador en su espalda tiene un monitor en frente de un ojo y está mirando a través del rifle y el rifle tiene un montón de cosas ahí y que por medio de visores y todo eso pueden buscar por medio del calor una persona entonces en un bosque por ejemplo uno por lo general podría esconderse detrás de una piedra o en una cueva pero con esos aparatos podrían buscar el calor del cuerpo de uno mismo y entonces disparan y ahí mismo uno se muere entonces la tecnología ahorita se está avanzando de tal manera que ninguno se va a escapar las garras del anticristo tanto físicamente o espiritualmente va a tener muchos chismosos espíritus que le van a correr diciendo mira hay uno en la cueva aquí mira hay uno por la playa por allá mira hay uno que está en el bosque por aquí los espíritus le van a indicar también pero mucho también en la técnica en la tecnología está ya preparado para que ninguna persona puede escaparse le fue dado a hacer guerra contra los santos y vencerlo también le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente y la palabra de Dios no miente y si aquí dice que todos significa en las islas en las selvas en los bosques en Alaska en Antártica Antártica en África en las selvas por allá todos van a adorar y van a aceptar y él va a tener poder sobre ellos tal vez no se van a sujetar tan fácilmente pero él va a tener el poder de sujetarlos y hacerlos obedecer y en el versículo 8 dice y todos los que moran en la tierra le adoraron cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero el cual fue muerto desde el principio del mundo y si aquí dice que los que adoraron a él cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero significa que también habrá es otra cita para indicar que habrán cristianos ahí porque de otra manera no mencionaría el libro de la vida donde el nombre de los salvos está escrito no mencionaría de esta manera esta cita así pero como menciona dice todos lo adoran menos los que tienen la sangre significa que habrá gente salva en la tribulación y ellos muchos de ellos no van a doblar la rodilla pero otros si van a ser vencidos o por la muerte o porque ya aceptan al anticristo como su Dios y si alguno tiene oído oiga ¿a quién está hablando? a nosotros a nosotros si alguno tiene oído oiga en otras palabras oigan para no estar ahí viendo esto el que lleva en cautividad va en cautividad el que a cuchillo matare es necesario que a cuchillo sea muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos ahora versículo 11 dice después vi otra bestia que subía de la tierra ¿de dónde salió la primera bestia? del mar ¿y el mar significa qué? el abismo no el mar es un lugar y vimos que es el abismo una de las primeras sabes la primerita clase a propósito traigo cintas y traigo notas para después del culto entonces la primera bestia sale del mar y vimos citas para comprobar que el mar es el abismo ¿si? del abismo amén el mar es el abismo porque dice que en otro sitio que la bestia subió o salió del abismo ¿si? y aquí dice que salió del mar entonces si salió del mar y sale del abismo no sale de dos lugares sino mar y abismo son sinónimos pero esta segunda bestia y no traje las transparencias pero la segunda bestia ustedes tienen los dibujos ahí la segunda bestia que es como un oso con cuernos ¿se acuerdan ese dibujo? entonces la otra bestia sube ¿de dónde? de la tierra ¿qué hay en el fondo de la tierra? el infierno entonces esta bestia va a salir del infierno y en el infierno hay otras maneras de enseñarlo también en el infierno los ángeles todavía no están en el infierno los que van al infierno son almas de gente muerta entonces va a ser otra persona resucitada va a haber dos líderes resucitados y tengo entendido que los diez reyes que ellos manejan en esos tiempos también van a ser reyes resucitados no no he oído mucho de eso la hermana no ha enseñado mucho sobre eso pero por lo menos las dos bestias van a ser gente resucitada uno del abismo donde están los más malvados donde están los meros meros feos y del infierno también donde están los no creyentes y este nada más para que lo conozcan lo sepan y lo enseño después porque no lo voy a no voy a tomar el tiempo lo mencioné en una de las clases de Balaam cuando estudiamos Balaam hace tiempo enseñé la cita ahí donde dice que Balaam dice lo veré pero no de cerca Balaam fue un hombre un sacerdote un profeta perdón un profeta de Dios que sabía mucho de Dios hasta tenía visiones del altísimo dice oía la sabiduría oía la ciencia del altísimo tenía era un profeta muy alto y cuando por amor al dinero y a la fama y a las riquezas cayó hasta abajo cayó muy abajo y entonces él va a ser el falso profeta esta segunda bestia es el falso profeta el falso profeta es el que el que va a abrir camino como Juan el Bautista abrió el camino para Jesús el falso profeta va a ser aquello aquel que va a llamar a la gente para hacer cosas para adorar a la bestia y va a tener también mucho mucho poder dice que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero mas hablaba como un dragón aquí vemos otra vez lo mismo con el anticristo que sale blanco en su caballo blanco y tiene una naturaleza aparente de algo muy bonito pero interiormente está corrupto aquí es la misma cosa aparenta ser un corderito muy suavecito un suavecito pero los corderos no tienen cuernos son las ovejas ya adultas que tienen cuernos no ovejas y aquí aparenta ser muy suave muy mans una persona muy mans pero tiene cuernos y los cuernos hablan de poder poder de 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 lastimar de dañar de de defender y de agredir y estos y estas estos cuernos son son tremendos vamos a vamos a tener una una vista panorámica de él y después la siguiente clase vamos a ver algunos puntos balam 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 b a l a a m balam está en números y si tengo cintas cuando estudiamos eso hace como dos años ya lo mencioné otra vez el año pasado pero no estudiamos mucho porque ya habíamos estudiado entonces va a venir va a venir de esta manera y hablaba como un dragón en el versículo cinco vamos a ver cómo habla el dragón bueno vamos a ver más arriba versículo dos hablando de la primera bestia dice y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad y en el versículo cuatro dice y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia entonces en el versículo cinco dice y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias si la primera bestia le fue dado todo este poder y hablaba y hablaba blasfemias y hablaba grandes cosas y este poder fue dado por el dragón cómo habla el dragón piensa aquí está no aquí yo no sé aquí está el dragón sí y el dragón da poder a la primera bestia y entre este poder es el hablar y el cuando el habla dice en el versículo cuatro creo dice que habla blasfemias y habla grandes cosas entonces el tiene la boca del dragón cómo es la boca del dragón cómo habla y dice de la segunda bestia que hablaba como dragón cómo hablaba blasfemias blasfemias y grandes cosas grandes sabidurías grandes remedios para el mundo grandes misterios de la ciencia y del universo del futuro grandes cosas hablaba pero también hablaba blasfemias blasfemando Dios blasfemando a Cristo blasfemando a cristianos blasfemando a Buda blasfemando a todo lo que se llamaba Dios poniendo en menos todas estas cosas entonces la primera bestia y la segunda bestia el falso profeta y el anticristo los dos hablan igual hablan con blasfemias y se puede imaginar también cuántas groserías no habla el mundo de hoy la boca del mundo de hoy está llena de cosas las feas no pueden hablar ya decentemente ya puras puras groserías no maldiciones así va a ser estas personas van a decir una palabra buena y otra de maldición una palabra buena y otra maldición una palabra buena y otra de maldición van a tener una boca llena de de grandezas pero al mismo tiempo blasfemando y el versículo 12 dice y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella entonces este este falso profeta este falso profeta también va a tener poder vamos a ver una estatura aquí lo voy a poner lo voy a hacer en la computadora para enseñarles pero primero es el origen su origen es la tierra número dos su estatura su estatura o como es es como cordero cordero con cuernos con boca el dragón también es llamado bestia que nos dice otra vez que cosa bestia que implica la palabra bestia ya estudiamos esto salvaje indomable cruel sin compasión entonces también va a tener esta naturaleza y aquí en el versículo 12 también vemos que tiene poder y recibe poder de la primera bestia en otras palabras el anticristo va a ser primero y el va a dar a su a su siervo a su compadre también poder para poder hacer los milagros que hace el le va a enseñar a hacer ciertas cosas el le va a dar poder para para hacer muchas cosas y este poder la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada entonces esto es para forzar adoración forzar adoración a la primera bestia no va a ser vente a la iglesia como ahorita estaba invitando gente a que entrar pasen vengan aquí con nosotros nos gustaría que estuvieran con nosotros va a decir vente y ya el va a forzar la adoración va a ser ahora dobla tu rodilla alza tus manos adoran a esta bestia él va a tener el poder de hacerlo y ese poder y autoridad es dado por la primera bestia porque como vimos después de todo eso es lo que la primera bestia siempre ha querido quiere la adoración el dragón a través de él y dice en el versículo 13 y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres entonces va a tener poder de milagros poder de milagros y señales poder de milagros y señales y engañaba a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a ser en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida del cuchillo y vivió entonces vemos aquí que esta este falso profeta va a ser aquel que va por delante y va a ser tremendas cosas se pueden imaginar fuego cayendo del cielo y quien sabe cuantas otras cosas va a ser enfrente de las multitudes y si pudieran ver por ejemplo las películas de Hitler cuando él tenía grande poder él estaba una hormiga ahí en el donde se ponen los oficiales y masas de gente en una de esas decían que había como dos millones de personas ahí en las plazas de Alemania gritándole y saludándolo y todos haciendo un ruido grande ¿verdad? adorando a este hombre como dijimos hace rato feo nada nada agradable imaginen un escenario de este tipo y el anticristo está ahí y el falso profeta sale enfrente de estas multitudes y empieza y empieza a hacer grandes cosas empieza a hacer caer fuego sobre la ciudad o llamar quien sabe que cosas no de tal manera que toda esta multitud ve al falso profeta y ve al anticristo y dicen ciertamente estos son dioses porque nunca nunca ha habido un hombre nunca ha habido una persona que puede hacer estas cosas si no fuera Dios como podría hacer que el fuego caiga si no fuera Dios como podría hacer que la imagen habla como vamos a ver en un momento va a dar vida a la imagen a la una cosa inanimada como podría ser si no fuera Dios entonces por medio de sus milagros por el poder va a forzar adoración y va a hacer estos milagros y señales para también engañar a los moradores poder de milagros y señales para engañar y la gente de ahora es tan tan como se llama tragan cualquier cosa verdad que les conviene acepten cualquier cosa que les conviene y en algo así como las multitudes no tienen la palabra de Dios no tienen enseñanzas fácilmente ay pues si si es un hombre grande si es Dios y lo van a aceptar y dice en el versículo 15 y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia entonces vemos que también tiene poder de vida ahora en la tribulación si ustedes leen a través de Apocalipsis va a haber otra vez idolatría como Nabucodonosor hizo su su figura y demandó a toda toda la nación que cada vez que pasaban por allá tenían que adorar esa imagen así va a ser la bestia va a haber una imagen una que menciona ahorita este versículo una imagen especial de la bestia será literalmente su cara o será una estatua tipo Picasso que nada más está ahí para representarlo pero va a haber imágenes también en las casas como suponiendo no no sé pero suponiendo que cuando las personas van por la marca les dan una imagen entonces llegan a su casa y hacen su altar con la imagen ahí cada casa también va a tener una imagen de ese hombre que es el anticristo pero la imagen grande que probablemente va a estar ahí en Jerusalén porque ya es donde va a estar la bestia donde va a estar el anticristo dice que le dio le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualesquiera que no adoraran la imagen de la bestia sean muertos ¿qué harías Ernesto? si llega el hombre manso diciendo ven íncate y adora y hace un milagro para que veas que de veras él es Dios y aquel que estás adorando va a ser difícil ¿verdad? porque dice que los fuerza a adorar no va a haber libertad religiosa en la en la tribulación la única libertad va a ser adorar al anticristo pero esta imagen esta esta cosa de metal de oro plata lo que sea de que lo van a hacer esta cosa inanimada va a poder hablar ahora ¿cómo lo va a hacer? ¿un robot? eso no sería sobrenatural podrían hacer los científicos de ahora hacen robots de muchos tipos que hacen muchas cosas y casi bueno no casi casi inteligentes pero lo que programan ahí el robot puede hacer tienen chiquitos para las casas y muchas cosas así eso no tiene chiste la gente no va a adorar un robot pero si hay una estatua que tiene vida que puede hablar y razonar y así entonces ya es diferente y muchas personas van a ser engañados por eso y es poder espiritual son espíritus o un espíritu en particular que se va a meter en esa imagen que le va le va a estar que va a estar hablando y haciendo las cosas a través de esa cosa física como como ahora hay de vez en cuando dicen que la estatua de María está llorando o que una estatua de Jesús está sangrando o cosas así o que uno entra en una iglesia y se mueve el santo son espíritus que hacen esas cosas si realmente hay algo en eso son espíritus detrás de esos ídolos que están haciendo eso pero el tiempo de la tribulación va a ser un un tremendo tiempo de idolatría otra vez pero la idolatría es para la primera bestia o sea su imagen que es una y muchas chiquitas que va a estar por todos lados en el libro 1984 donde habla de Big Brother el hermano mayor que es un libro que fue escrito en los años 40 30 o 40 que habla acerca de 1984 cuando este tipo de gobierno iba a instalarse y en todos lados había la foto del Big Brother la foto el dibujo de él y la gente tenían que dar reverencia tenían sus juntas diario para poder dar reverencia al Big Brother mientras él les hablaba y cosas así y así va a ser en ese tiempo literalmente la persona que tuvo hizo ese libro tuvo una revelación y oí en una cinta yendo a Sacramento el otro día cinta cristiana estaba diciendo que Orwell el quien hizo ese libro nada más falló por 10 años porque 1994 es a donde ya las piezas ya están empezando a ponerse en su lugar para cumplir con lo que ese libro dijo que iba a ser en el aspecto sobrenatural la hermana Hicks hizo bueno hizo la hermana Hicks sugerió hace muchos años en los años 70 de que leyeramos ese libro si lo pueden encontrar en español comprenlo si lo pueden encontrar en inglés léanlo se llama 1984 las librerías seguramente lo pueden pedir si no lo tienen en las afuera es por Orson Welles y es tremendo tremendo porque da una idea y Orson Welles no era cristiano pero la hermana Hicks en ese tiempo dijo que tuvo una revelación satánico de como iba a ser la revelación la tribulación perdón la tribulación entonces esta primera bestia va a ser que todos adoren a la primera y va a ser que la imagen tenga vida y ese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable van a llegar por allá y va a decir Sergio oh hijo mío eres muy fiel a mí vete a servir y mata esta persona haz esto toma esa droga Sergio me caes muy bien me caes muy bien me caes muy bien va a hablar va a tener aparente aparente vida amén y en el versículo 16 dice y hacía a todos entonces el cuarto punto aquí es que va a tener poder sobre la gente poder sobre la gente y vean esto si creen que se pueden escapar y hacía que a todos a los pequeños Ulises Edgar Edgarcito Edgarcito no eres tan pequeño pero no eres adulto Ernesto pequeños grandes hermano Lupita y yo y por supuesto si los pequeños y los grandes están los en medio también están incluidos los pequeños y grandes los ricos pues no hay ricos aquí pero hay ricos allá afuera y los pobres que somos nosotros libres y siervos se pusiesen una marca en su mano derecha y en sus frentes ahora hay muchas muchas teorías cada predicador tiene su idea de cómo va a ser esta marca que va a ser como hacen a las vacas quemado ahí y otros dicen que va a ser un micro microchip una cosa de computadora que inyecten debajo de la piel que ahora ya tienen tienen un chip una cosa de computadora tan pequeña que pasa por la la aguja hipodérmico lo están usando ya en los animales para identificar a los animales cuando ya andan fuera de sus casas nada más pasan una cosa encima de la piel y dicen mi nombre es y vivo en tal lugar y tal y tal y tal cosa entonces llaman al dueño ya tienen eso para los animales entonces algunos dicen eso va a ser la marca en la mano entonces uno uno ya va y acepta al anticristo si, si, si y le inyectan algo o le ponen un tatuaje de algún tipo pero va a tener algo físico algo, algo algo ahí aunque también la marca implica la naturaleza ya penetrada este es el problema de recibir la marca porque si uno dice si yo recibo la marca pero adentro dice pues no voy a no voy a creer en él la fuerza satánica que viene con esa marca va a cambiar la naturaleza interior porque de otra manera Dios no diría todos los que recibieron la marca fueron echados al lago de fuego si nada más fue bueno si, si márcame ¿no? porque quiero comer viene poder detrás de esa marca para transformar el interior del ser humano entonces si si alguno de ustedes se queda para la tribulación no acepten la marca nadie dice amén ¿verdad? y dice y hacía versículo 17 y ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre no se puede vender ni comprar y hay muchas cosas ahorita envueltos en todo esto para controlar el dinero para controlar la comida uno puede hay hay leyes de hay muchas cosas que están ya poniéndose en lugar de que no se puede no se puede tener mucha comida ahorrada que no se puede tener mucho dinero ahorrado que no se puede hacer esto y están por el crimen por las drogas están diciendo que ya pronto nada más todo va a ser por tarjeta de crédito un tipo de tarjeta de crédito que nadie va a llevar ya dinero en el bolsillo porque no va a existir todo va a ser por esa tarjeta que uno va a la gasolina a la comida a donde quiera y con la tarjeta y es sacado ya de una cuenta pero lo único que el gobierno tiene que hacer es no aceptaste la marca pues cortamos tu cuenta ya no puedes sacar dinero y uno va a la tienda y no hay marca en la mano no hay nada en la frente no le van a vender ni un huevo entonces que va a hacer con eso va a tratar de forzar a los rebeldes a recibir la marca para adorar a él y los que no lo reciben van a ser muertos o van a morir de hambre o van a escapar a los montes para buscar pescado y como se llama animales así por un tiempo pero leyendo todo Apocalipsis vemos que al final de cuentas al final de la tribulación va a encontrar aún aquellos que estaban que estaban escondidos los que si sobrevivieron en el como se llama wilderness como se dice wilderness en el desierto si van a van a poder sobrevivir ahí tres años y medio pero al final de cuentas va a encontrarlos amén yo no quiero estar que va a ser va a ser muy 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 difícil aguantar el hambre cuando uno llega a ser suficientemente hambre uno hace muchas cosas y eso es lo que el anticristo y la bestia van a van a como se llama esperar que suceda que uno tenga suficiente hambre o que sus hijos a ver Blanca si no hubiera comida para su hija que tan que tan fácil o tan que tan difícil sería que tan difícil sería que siguieras rehusando la marca porque tu hija no tiene comida muy duro ver a sus niños como en Etiopía nada más puro hueso ahí y panzón ya puro hueso y panzón y decir no no voy a recibir la marca mi hija y yo nos vamos a morir sería muy duro pero eso es lo que va a pasar va a forzar a todos grandes y pequeños ricos y pobres blancos y negros morenos amarillos todos 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 van a recibir la marca o van a ser muertos y si no mueren si no reciben la marca van a morir tal vez muchos de hambre porque no van a saber cómo sobrevivir en el desierto en el monte en los cerros y aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número del hombre y el número de ella 666 la primera vez que fui a México iba en camión íbamos por los pueblitos del norte y paraba por supuesto en cada pueblito y en las calles había un letrero que decía 666 es una pomada para los labios o algo así y entré en el territorio del anticristo y yo no era pentecostés pero aún siendo metodista había aprendido sobre el 666 y muchos grupos de rock and roll usan el 666 en sus en sus portadas y en sus en sus trajes y todo eso presumen de 666 porque presumen de la maldad y el mero mero malo es el anticristo pero el número del anticristo es el 666 y otra vez muchas personas tienen muchas teorías sobre este número cómo va a ser o qué es algunos dicen como en hebreo hay letras las letras alfa, beta gamma yud, hey estas letras del alfabeto hebreo tienen números también y algunos dicen que las letras del nombre de este hombre ya puesto en hebreo porque va a ser un judío entonces haciendo la suma de las letras van a salir 666 algunos dicen que así va a ser puede ser porque dice el número el número de su nombre en algún lugar el número de su nombre versículo 17 o el número de su nombre pero de alguna manera él va a llevar este 666 otros dicen que el 666 es de esto de barcodes que hay en las comidas que cuando uno va a la tienda lo pasan encima de una cosa que capta esas rayas que hay en todos los botes la primera es un 6 y en medio hay un 6 y al final hay un 6 entonces ellos dicen pues el barcode va a ser una de las cosas que va a poner en la mano va a marcar de esa manera con el 666 va a ser un barcode con todos los datos de uno quien sabe como va a ser pero si va a suceder y hay una cinta si los que hablan inglés quieren oír esa cinta se lo presto sobre la tecnología de la marca de las bestias hecho por cristianos y uno uno de estas cintas fue hecho por el hombre que ayudó al gobierno inventar ese chip que se pone debajo de la piel nada más que ya con tiempo se vio como el gobierno lo iba a poder usar para mal y ya salió del eso la investigación sobre el asunto y él habla en esa cinta sobre todo lo que el gobierno puede hacer ahora que el gobierno Gracias. 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 Gracias.